Desde el 1 de septiembre, el Departamento de Obras Públicas del municipio de Guayaquil realizará obras de mantenimiento y reforzamiento estructural de puentes, los mismos que están ubicados en la Avenida del Bombero y en la Avenida José Rodríguez Bonín, beneficiando a más de 42.000 habitantes de la urbe. El cierre del paso elevado vehicular de la Avenida Rodríguez Bonín por trabajos de mantenimiento estructural desde el 1 de septiembre desde las 22 horas. Para esto, se recomiendan tomar vías alternas. Si usted va desde la Avenida Rodríguez Bonín, avanza hacia la Avenida del Bombero en el retorno de los Ceibos para regresar en sentido norte-sur. También se mencionó que hay 21 líneas de buses y un alimentador que fueron desviados en esa zona. Las líneas 8, 9, 17, 35, 49, 61, 69, 71, 75, 76, 118, 120, 121, 122, 140, 142 y 157 de líneas de buses en sentido de sur a norte se desvían por la Avenida Rodríguez Bonín. Deberán tomar la oreja que estará habilitada hacia la vía La Costa o Perimetral de 6 a 21 horas y de sentido norte-sur de la Avenida Rodríguez Bonín deberán tomar la Avenida del Bombero y así el primer giro en semáforo que se habilitará a la altura de la gasolinera Prima y luego la nueva ruta alterna habilitada. Mientras las líneas 42, 65, 66, 11 y el alimentador T3 de Vía La Costa, Metro Bastión deberán tomar la Avenida del Bombero y continuarán por la nueva vía alterna habilitada hasta el distribuidor de tráfico de la Avenida Perimetral donde podrán retornar y dirigirse hacia la Avenida Rodríguez Bonín o la Avenida del Bombero. Se les recuerda tomar las debidas precauciones y salir con tiempo para evitar retrasos. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.